Este día llegó la mujer del futuro. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Mujeres! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! Vamos a trabajar. Ayer vimos, eres víctima de maltrato, enojo y avaricia. Hicimos un análisis de ese, digamos, de ese cómo romper maldiciones generacionales en el amor. Y estamos haciendo un reto de 45 días para nosotros poder romper con esas maldiciones. ¿Cómo se rompen maldiciones generacionales, mujeres? Con educación. Es la única manera como yo he podido encontrar que puedo romper con estas maldiciones generacionales. Entonces, es mediante la educación que nosotros podemos romper las maldiciones. Ayer nos educamos, estamos leyendo un libro del doctor Calisto, Eduardo Calisto. Eduardo Calisto, sí, es el doctor Eduardo Calisto, donde leímos una parte de lo que es el cerebro, un cerebro compulsivo, con trastornos en el cerebro. Entonces, yo voy a volver a leer el resumen que hice. Ya no voy a leer el libro en la parte que lo leímos ayer, sino que te voy a hacer un resumen con mis propias palabras y te voy a hacer ese resumen. Y luego, entonces, vamos a leer la otra parte del libro que obviamente nos hace falta. Entonces, pregunto, ¿ya tienes tu cuaderno? A verlo, ¿dónde está? Ya tienes tus colores para que tú puedas escribir. ¿Hoy qué día es? Hoy es el día número 21 y vamos a comenzar con una nueva historia en nuestra vida. Vamos a escribir una nueva historia. Hola, ¿cómo estás? Hola, gusto saludarte. Hola, bienvenidas todas mujeres del futuro. Por aquí, bueno, me están saludando. Hola, ¿cómo estás? A ver, mujeres, qué emoción, qué alegría. Isabel, yo sé que tú estás ahí. Lo que pasa es que Isabel no me saluda, pero yo sé que Isabel está ahí. Adriana, Alba, Angelina, Consuelo, Estela. Estela, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este, de Humelia, Humelia de Paraguay. Eso, Humelia. Isabel desde México. Muy bien, Isabel. Isadora también desde México, desde la linda Colombia, desde la linda México. Jorge, por ahí un hombre se nos escapó. Marta, Gaviria, Marta Liliana, Pauli de Ecuador. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Bueno, y el resto de mujeres que tengo acá, pero no sé cuál es su nombre. Por favor, si me pueden decir el nombre para yo adicionarlas en el grupo. Bueno, vamos a ver quiénes están por acá. Barca, Barca, Barca la Barca. Bueno, el nombre está como raro, pero bueno, aquí estamos. Bueno, listo. Vamos a leer el día de ayer. A ver, la pregunta del día de ayer es, ¿eres víctima de maltrato, enojo y avaricia? Esa fue la pregunta del día de ayer. Voy a hacer unas invitaciones. Es que esto es parte del trabajo. Solo que... Ok, listo. Listo, ya envié las invitaciones. Hola. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Sí, ya, ya, ya. Ya estoy aquí. Listo, voy a empezar enfocando. Entonces, ayer vimos. Voy a leer. Por favor. Esto ya también está en el blog de la Escuela Cuántica Mía. Así que los invito a leer al blog y procederé. Entonces, si eres de los que sufren de maltrato, enojo y avaricia, este tema es para ti. Debes aprender a ver este problema como una enfermedad, muchachas. Muchachas, si usted está sufriendo de maltrato, enojo y avaricia, esto es una enfermedad, dado que es parte de un comportamiento de un cerebro obsesivo compulsivo. Escriba esto. Usted no es de malas. Usted lo que está es con una persona que tiene el cerebro obsesivo, obsesivo, compulsivo. Si nosotros cambiamos la semántica, cambia la semántica, cambia la percepción, cambia el enfoque. Es como un ejemplo. Una persona tiene cáncer. Usted no sufre porque el otro tiene cáncer. O sea, el sufrimiento es diferente al sufrimiento por maltrato, enojo y avaricia. Pero, digámoslo así, maltrato es igual a cáncer. Enojo es igual a cáncer. Avaricia es igual a cáncer. Es una enfermedad del cerebro. Cambie mi perspectiva. Y si es una enfermedad, cuando usted está enfermo, ¿dónde va usted cuando usted está enfermo? ¿Usted va al médico, sí o no? Va al médico. Porque tiene cáncer. Porque hay que hacerle un tratamiento. Porque hay que hacerle, hay que cortar con ese cáncer. Hay que operarlo. Hay que hacerle quimioterapia. Hay que hacerle medicinas. Hay que tratarlo. Pregunto. ¿Usted está tratando el maltrato, enojo y avaricia? Usted está averiguando cuáles son las raíces, cuál es la raíz de ese problema, cuál es la raíz de ese maltrato. Entonces, me parece que vale la pena realmente aprender, educarse y estudiar acerca de este tema. Bueno, sigamos leyendo. Entonces, voy a... Con esto que poquito que estoy leyendo, estoy entendiendo que si yo soy víctima de maltrato, enojo y avaricia, hay una raíz. Y la raíz es un comportamiento de un cerebro obsesivo compulsivo. El problema no son los frutos. El problema no son los frutos. El fruto es el maltrato, el enojo y la avaricia. El problema no es el fruto. El fruto de esto, maltrato, avaricia, enojo, estos son los frutos de un árbol. Que trae unas raíces. Y nosotros necesitamos encontrar cuál es la raíz del maltrato. Y nos vamos a ir a buscarlo en una fuente que se llama la neurociencia. Y vamos a ir donde el neurólogo. Y vamos a ir a la ciencia. Para nosotros poder tener una explicación científica. Y que la ciencia me resuelva esta maldición. ¿Sí? Entonces, si tú eres víctima de maltrato, enojo y avaricia, tienes que saber cuál es la raíz de ese maltrato, de ese enojo y de esa avaricia. Y ya la respuesta la tienes. Me hace el favor y me escribe en su cuaderno cuál es la raíz. Mira, lo único que nuestro cerebro necesita es una explicación. Y vamos a ir a la ciencia para que la ciencia nos lo explique. Si yo te digo a ti, tú no eres de malas. Tú eres víctima de un cerebro obsesivo compulsivo. Entonces, ¿dónde voy yo, qué tengo que trabajar y cómo hago para solucionar este problema? El romper maldiciones generacionales en el amor implica educarte. Tienes que educarte. Mujer, por favor. Es una responsabilidad educarte. Acerca de cómo funciona el cerebro. ¿Qué estamos haciendo nosotras todos los días aquí en la escuela cuántica mía, a las 11.11, hora colombiana, con cuaderno, con colores, educándonos? ¿Y qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que el romper maldiciones generacionales en el amor implica educarte acerca de cómo funciona el cerebro. Es por esta razón que tengo como guía el libro de amor y desamor del doctor Eduardo Calisto, en el cual, mediante un ejemplo, nos da a conocer las características de dicho problema. Si eres víctima de maltrato, enojo y avaricia, puede ser que estés en manos de una persona con trastornos en el cerebro. Es que estás en manos de una persona que tiene trastornos en el cerebro. Estás en manos de una persona que está enferma. Entiéndalo. Es una enfermedad. Y dicha conducta es aprendida en las, en lo, ah, perdón, es aprendida en el árbol. Y ese árbol malo, que tiene una raíz de amargura, que tiene una raíz de falsas doctrinas, que tiene una raíz de soberbia, que tiene una raíz de ignorancia, que tiene una raíz de maldad. Y nuestros, en ese árbol, nosotros tenemos la responsabilidad de cambiarlo. No es tu culpa haber nacido en un árbol o haber nacido en una, en una familia que tuvieran esos problemas. Pero sí es tu culpa y sí es tu responsabilidad solucionar el problema. Entonces, porque si no lo haces, ¿qué va a pasar? Te vas a ir y vas a dejar ese problema a las siguientes generaciones. Entonces, vamos a leer, a continuación, te haré un resumen de lo que yo aprendí en el momento de leer el libro. Cuando tú lees un libro, tú debes de hacer resúmenes, tú debes de escribir, porque el cerebro aprende haciendo resúmenes y aprende escribiendo. Yo voy a leerte los rasgos de personalidad de un cerebro obsesivo compulsivo. Entonces, vamos a ir concretando. ¿Cuál es la raíz del maltrato? Usted ya sabe, ¿cierto? Escríbame, pues. A ver, a ver que yo quiero, que quiero que me escriba. Vamos a ver, ¿cuál es la raíz del maltrato? Entonces, dice, la raíz del maltrato, la raíz del maltrato es un cerebro obsesivo compulsivo. Es una enfermedad. Ya, comprobado científicamente, si usted está sufriendo de maltrato, de avaricia y de enojo, entonces usted está en manos de una persona que está con una enfermedad en su cerebro y su cerebro es obsesivo compulsivo. Listo. Vamos a decir, a deletrear cuáles son los rasgos de personalidad de un cerebro obsesivo compulsivo. Voy a deletrearlos. Dice, al principio de la relación es muy amplio. Usted va a mirar. Yo le voy a dar esa lista. Aquí se la voy a colocar en el link del taller para que usted entre al blog y lea eso que yo le voy a leer. ¿Ok? Dice, al principio de la relación es muy amplio. Rigidez en el orden de su escritorio. Puntualidad. Meticuloso. Capacidad grande, organizacional y creativa. Persistente. Impecable. Dan órdenes. Dan órdenes. Control excesivo en gastos. Se siente feliz cuando todo está en su control. Detalles en la forma de escribir. Limpieza en su ropa. Exitoso. Comerciante. Jefe. Auto de último, auto último modelo. Casa con comodidades. Orden de los libros fiscales y estados financieros. Miedo a equivocarse en las decisiones que toman. Perfeccionista. Estricto. Trabajo excesivo. No tiene pasatiempos ni diversión. No tiene vacaciones. Terco. Escrupuloso. Irreflexivo. Acumula libros, periódicos, fotografías. No delega la responsabilidad. Es un avaro. Su cuenta bancaria crece dos dígitos cada año. Y no tiene mucha ropa. Mira qué simpático. Es impecable en su ropa, pero no tiene mucha ropa. Es muy organizado. Es muy meticuloso. Es muy detallista. Es muy perfeccionista. Y es muy controlador. Entonces, es un cerebro obsesivo compulsivo. Esa es una nueva palabra que vamos a trabajar en este taller. Un taller de maldiciones generacionales porque esta personalidad fue adquirida de niño. Cuando era niño, su papá, su abuelo, todos sus ancestros han sido en esta personalidad y él desarrolló un cerebro obsesivo compulsivo. Pero lo bueno es que se puede tratar porque ya hay en la ciencia, ya nos da herramientas para lograr. Entonces, estos son algunos de los rangos de personalidad que espero que tú tengas en cuenta. El punto aquí más importante, mujeres, es que evalúes tu situación. Ese es lo más importante. Evalúes tu situación y tantees si estas características las tiene tu pareja para que puedas identificar tu problema. Dado que está mal enfocado pensando que es una maldición y que tú no tienes... Es como... Mira, te lo digo así. Es como pensar que es una maldición y que es el diablo el que tomó control de mi vida y que es un espíritu maligno el que me hace que yo sea varo y es un espíritu maligno el que me hace que sea irreflexivo y es un espíritu que está afuera que yo no puedo controlar. Y si es un espíritu, es el espíritu de tus ancestros que están rondando porque ellos quieren que ese árbol malo cambie a un buen árbol porque esa fue la tarea que nos encomendó Dios a nosotros aquí en esta tierra. A que ese árbol malo pasara a ser un buen árbol. Es verdad. Sí, estoy de acuerdo. Estoy mezclando que... Cuando empecé a escribir este libro de romper maldiciones, dijimos romper maldiciones generacionales. Una maldición no es de la persona en sí, sino que es un espíritu maligno que se apoderó de la persona y que gobierna su vida. Hasta ahí vamos bien. Pero hoy, con la neurociencia, hoy con los avances científicos, la ciencia nos da una explicación de estos espíritus malignos y nos dice, venga, el espíritu está. Sí, ellos no se meten con eso. Ellos, la ciencia no se mete con la espiritualidad. O, digamos, lo manejan a nivel de cerebro. Entonces dicen, listo, aquí hay un espíritu que está siendo maligno, irreflexivo, escrupuloso, que es estricto, que es perfeccionista, que le gusta tener todo controlado. Listo, está bien. Ok, acepto. Es un espíritu maligno que se apoderó de mí. Pero yo tengo la responsabilidad porque este cerebro es mío. Este cerebro sí es mío. Y si yo me doy cuenta de que este cerebro está enfermo, entonces, un ejemplo, se te quebró el dedo. Es un espíritu maligno que me quebró el dedo. Pero es tu responsabilidad ponerle un yeso, ir al médico, echarte medicina, tomar pastillas, ponerte el yeso y cuidarte para que el dedo se recupere. Usted no puede decir, es que es un espíritu maligno que yo no tengo control. No, 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 no. Me hace el favor y nos vamos a ir aclarando. Porque es que cuando empezamos, que no, que eso fue el diablo que se apoderó de mí, que eso fue un espíritu que yo no tengo control, ahí ya estamos mal. Porque la ciencia nos está diciendo, mire, estás en mano de una persona que tiene un cerebro obsesivo compulsivo. Entonces, el árbol viene malo. Sí, está bien. No es tu culpa haber nacido con maldiciones. No es tu culpa haber nacido pobre. No es tu culpa haber nacido de malas en el amor. No es tu culpa. Pero sí es tu responsabilidad hoy empezar a dar nuevos frutos para las próximas generaciones. Esa sí es tu responsabilidad. Y al diablo, a este que se apoderó de mi mente, y a este espíritu maligno que se apoderó de mi mente, hoy le voy a decir. Venga, es que estoy haciendo el tallera. Hola. A lo que me termine este muchacho de trabajo, salgo. No, me manda la dirección, por favor. Pero mándemela cuando llegue allá. Me coloca, estoy aquí. Listo. Bueno, pues, chao. Bueno. Perdón. Entonces, sí es tu responsabilidad. Ah, no, pero es que yo nací malo. Yo nací con estos problemas. No, es que yo soy así, meticuloso, persistente, impecable. Me gusta dar órdenes. Me gusta tener el control. Me gusta el maltrato. Me gusta la rigidez. Ok. Está bien. Pero tú puedes cambiar. Gracias a la neurociencia, ya la neuroplasticidad te está diciendo. El cerebro es moldeable. Es una decisión. Tú puedes tener un árbol malo. Puedes tener contiendas. Puedes tener envidias. Puedes tener divisiones. Puedes tener maledicencia. Puedes tener fornicación. Puedes tener desorden. Puedes tener lo que tú quieras. Tacañería, enojo, rabia. Sí. Pero tú tienes la responsabilidad de formar unas nuevas raíces. Y entonces, ya sé que la raíz está en el cerebro de la persona. Y se puede tratar. Se necesita ayuda. Se necesita de una persona. Se necesita de educación. Se necesita saber de dónde es la raíz. Entonces, estos son algunos de los rasgos de personalidad que espero que tú tengas en cuenta. El punto aquí, vuelvo y reitero, es que tu situación va a cambiar cuando ya tienes un conocimiento y sabes que esto es un problema de tu cerebro y del cerebro de ese esposo. El cerebro, el esposo está enfermo. Pásale este taller. Dile, mira, vamos a cambiar la semántica. Estás enfermo. Eres un avaro. Eres controlador. Eres manipulador. Eres gritón. ¿Por qué me gritas? No me grites. No me tienes que gritar. No tienes que estar gritando a toda hora. Y también vamos a aprender, nosotras las mujeres, que somos víctimas de maltrato, que somos víctimas de enojo, que somos víctimas de avaricia, vamos a aprender a modelar también nuestra personalidad. Porque también es una responsabilidad mía y no voy a decir, ay, es que mi marido es así y pues él es así y yo me voy a quedar aquí. No, nosotras también y nosotras tenemos una responsabilidad muy grande. Y también tenemos que tener una personalidad para ayudarle al otro a moldearla de él. Y tenemos que tener firmeza y tenemos que tener templanza y tenemos que empezar nosotras a ser un buen árbol para poder cambiar también esa energía que ya hay. Entonces, en realidad, no eres muy de malas en el amor. Tu pareja está enferma y lo tienes que ver como eso, no es tu culpa. Y como lo puedes ver, es más una enfermedad, un trastorno obsesivo compulsivo, según el doctor Eduardo Calisto, que es neurólogo. Esa que la importancia de la educación, en consecuencia es el arma más poderosa para cambiar al mundo y sobre todo acaba con el sufrimiento. Considerando que solo una mente educada entiende la explicación del comportamiento del otro. Solo una mente educada entiende el comportamiento del otro, pero tomar acciones para que esta situación... Una persona que está en la escuela cuántica mía, una mujer que se educa, no puede sufrir de maltrato. Es más, si sufre de maltrato, sálgase de la escuela, yo le devuelvo toda la plata, porque entonces no está sirviendo. Por ejemplo, si el hombre le está gritando a usted todo el día, no estamos trabajando bien. Las mujeres que entran a la escuela cuántica mía, se tienen que educar tan bien que su esposo va a darse cuenta que sí está enfermo. Porque un hombre que está gritando todo el día a una mujer es porque el hombre está enfermo. Eso no es normal. Tiene un problema en su cerebro. Y nosotras las mujeres tenemos que tomar cartas en el asunto y decir, ok, está bien, tú estás enfermo, no es tu culpa, pero esta situación yo la voy a cambiar en mi forma de ver y voy a hacer todo lo posible, voy a cambiar la semántica, voy a cambiar la percepción y no voy a hacer más papel de víctima. Aquí se acabó la gritadera. O vamos a terapia, o buscamos ayuda, pero ¿cómo que se quiebra el dedo y se queda con el dedo quebrado? No, usted va y va en yesa, usted va y le pone algo a ese dedo que se le quebró. Así es, el cerebro obsesivo compulsivo hay que prestarle atención. Bueno, se me acabó la media hora. Esto se acaba muy rápido, definitivamente. Mañana continuamos. Vamos a entender que tenemos que ser responsables de cambiar esta información. Las mujeres tenemos una gran responsabilidad al momento de cuidar nuestros hijos y nuestro hogar. Por esta razón es que yo te invito a que puedas reprogramar tu personalidad. Mujer, tú estás aquí en la escuela, tú te estás educando y es tu responsabilidad. Pues no es tu culpa la responsabilidad que formaron tus padres. No es tu culpa la responsabilidad de haber estado en un árbol malo, en un árbol que te trastornaron el cerebro. Pero sí es tu responsabilidad hacerte cargo de tu vida y la de tus hijos y la de tu hogar. Porque las mujeres somos hechas para mantener la familia unida. Las mujeres somos hechas para mantener el hogar. Pero tenemos que tener firmeza, tenemos que tener carácter, tenemos que tener poder, tenemos que tener amor y tenemos que tener dominio propio. Y Dios nos lo dio. Entonces vamos a trabajar con eso. Si naciste con una maldición, no es tu culpa. Pero si mueres con la maldición, sí es tu culpa. Y seguirá en las próximas generaciones. No se le olvide. Esto es muy importante que usted tenga en cuenta esto. Porque vamos a romper maldiciones. Bueno, mujeres. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, las dejo. Ya estoy cumpliendo con mi tiempo. Por favor, mujeres, escríbanme. Díganme. ¿Necesitan ayuda? Hola, aquí estoy para ayudarles. Yo hago el coaching. Aquí está la información. Si no estás en el grupo de WhatsApp, entonces, mira, te paso el link para que te registres en el grupo y puedas recibir toda esta información. Acuérdese, el coaching personalizado. Ahí estoy para ayudarte. Esa es una de mis tareas. Esa es una de mis funciones. Entonces, organizamos ya el horario para trabajar el coaching. ¿Cómo es el coaching? Me están preguntando por acá. Mira, el coaching personalizado es una, digamos, un entrenamiento. Dame un segundo. Ya te lo explico un momentico que es que por acá me estás diciendo. Bueno, yo ya terminé. Solo que me están preguntando cómo es el coaching personalizado. ¿Listo? Ok, ya te lo voy a, te lo voy a, te lo voy a, te lo voy a explicar. Mira, el coaching es de tres, de tres meses y es una reprogramación cuántica. ¿Por qué es una reprogramación cuántica? Porque nosotros vamos a la raíz de los problemas. Nosotros sabemos que el fruto del maltrato, de la avaricia, del enojo es un fruto, pero que ese árbol ya trae una raíz. Y esa raíz eran falsas doctrinas, soberbia, ignorancia, trae unos problemas, esta raíz. Y en la educación, cuando eras pequeña, se formaron tus redes neuronales. Entonces, luego el fruto es el enojo, la avaricia y la maldición. Entonces, nosotros lo que hacemos en el coaching es ir a la raíz del problema y aplicamos cinco pasos para reprogramar tu mente y tu ADN cuántico. Vamos a identificar la raíz de tus problemas mediante la realización del árbol transgeneracional. Vas a darte cuenta de las cosas y vas a poder romper esas maldiciones. Y muchas veces nosotros hacemos pactos, hacemos, digamos, es una información que tenemos en el ADN y vamos a descubrir. Entonces, también te vas a reencontrar con tu niña interior, perdida en el laberinto del pasado, que me encanta esa frase, y vas a conectar. Entonces, a partir de hoy, yo, Marimeida Cardona, o tú, Ada, o tú, Luz, o tú, Isabel, te vas a hacer cargo de esa niña. La vamos a encontrar mediante el coaching, vamos a traer esa niña al presente y vamos a hacernos cargo de ella. Como ella está en manos de un hombre que tiene un cerebro obsesivo compulsivo, ella no sabe defenderse. Entonces, vamos a educar a la mujer de hoy, a la mujer del presente, para que ella se defienda y tenga esa niña y diga, a esta niña, usted no me la vuelve a gritar, pero vas a tener una personalidad, una personalidad tal que ese hombre va a decir, ay, como me cambiaron esta mujer en la escuela cuántica mía, esta mujer que yo la, que yo la manejaba, la manipulaba, le hacía de todo y ahora esta mujer no se deja. Claro, mi amor, porque usted está educada, ya, para de sufrir. Entonces, usted, que es la mujer que está presente hoy aquí, que se toca, hágase así, mire, mire que usted está viva, va a hacerse cargo de esa niña, y ese hombre nunca jamás en su vida le volverá a alzar la voz, porque usted va a adquirir una personalidad tal que ese hombre no le alza la voz. Yo se lo aseguro. Y si no le devuelvo la plata, mi amor, vea, así, 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 de verdad, es garantizado. Porque cuando usted aprende a educarse, cuando usted aprende a hacerse cargo de su niña, usted se convierte en su papá, y se convierte en su mamá, y se convierte en una mujer responsable, y se convierte en una mujer que la respetan, porque usted se respeta, porque usted se ama, porque usted se valora, y porque usted no va a permitir abusos. Entonces, y también va a recuperar a la mujer del futuro, que es la mujer que es feliz, a esa mujer que le gusta soñar, a esa mujer que tiene libertad, a esa mujer que le gusta viajar, a esa mujer que le gusta, a mí me encanta viajar. Si por mí fuera, pues me fui a viajar hasta en medio de pandemia mundial y estuve viajando, me encanta viajar. Entonces, sí se puede, muchachas, sí se puede, sí se puede, es un reto, y lo podemos hacer, y lo vamos a hacer. Bueno, señoras, ahora sí, hasta luego, que estén muy bien. Ahí te dejo el link para que entres al coaching, tengo disponible a esta hora. Cuando termine el taller, inmediatamente me puedes llamar, o me puedes mandar un mensaje privado, y hablamos si estás interesado en tomar el coaching. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. ¡Chao!